México ocupa el primer lugar de ataques contra periodistas y el segundo contra defensoras de derechos humanos. De 2005 a 2012, 13 mujeres periodistas han sido asesinadas y más de 100 denunciaron algún tipo de violencia en el ejercicio de su labor. En los últimos dos años, 11 defensoras fueron asesinadas. Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Veracruz son los estados más peligrosos para defensoras y mujeres periodistas. Si bien reconocemos la importancia de la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el grado de impunidad en el que se mantienen los casos y el nivel de involucramiento de las autoridades en los ataques obstaculizan cualquier acción de protección efectiva. Dos ejemplos de lo anterior. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas creada en 2006 no ha hecho justicia en ninguno de los casos y las defensoras y mujeres periodistas que cuentan con medidas cautelares siguen enfrentando riesgos a su vida e integridad. En 2010, el 50% de los asesinatos de defensoras en México fueron en el estado de Chihuahua. En la mayoría de los casos, vinculadas a denuncias de feminicidio, trata, desaparición forzada y abusos de las fuerzas militares y policíacas. La pobreza en México impacta más a mujeres indígenas y campesinas. Las defensoras que luchan por el territorio, los recursos naturales, son continuamente agredidas. Quienes denuncian la violación a los derechos laborales, condiciones de esclavitud, violencia sexual laboral y la ausencia de derechos de las trabajadoras domésticas enfrentan difamación y amenazas. Ante ello, solicitamos al Comité de la CEDAW considera hacer una investigación sobre la violencia contra las defensoras y periodistas y formula al Estado recomendaciones que combatan la impunidad y garanticen la protección desde una perspectiva de género. La violencia contra defensoras y periodistas aumenta la discriminación y pone en riesgo la democracia. La simulación del Estado mexicano arrebata la vida de mujeres cuyas luchas son fundamentales para la igualdad. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señora Presidenta. En mi intervención voy a abordar cuatro temas clave. Derechos políticos. En las últimas elecciones se elevó la presencia de mujeres a 37.2% en cargos de elección popular. Sin embargo, esto no es suficiente. Es indispensable garantizar que no haya discriminación directa ni indirecta contra las mujeres en materia electoral. En materia de armonización legislativa, se han presentado avanzos normativos e institucionales en materia de derechos de las mujeres a nivel federal. Sin embargo, persisten enormes diferencias y contradicciones en la armonización e implementación tanto a nivel estatal como municipal. Estas normas e instituciones no se han traducido en resultados positivos en la situación de los derechos de las mujeres. En materia de educación, las acciones gubernamentales son precarias. Se carece de medidas para atender y sancionar la violencia de género, el acoso y el hostigamiento sexual. No se ha implementado el Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos y es preocupante la inexistente educación sexual integral. En materia de derechos reproductivos, preocupan enormemente los altos índices de mortalidad materna, especialmente entre mujeres indígenas y jóvenes. El propio gobierno mexicano ha reconocido que no se alcanzará el objetivo de desarrollo del minedio relacionado con la reducción de la muerte materna. Hay también una alta necesidad insatisfecha de anticonceptivos, especialmente para adolescentes y jóvenes. Reconocemos la importancia de la campaña del gobierno para promover el condón como una medida para prevenir el embarazo adolescente y las infecciones de transmisión sexual. Y esperamos que se felicite al gobierno por esta acción. En 2007, en la Ciudad de México, se despenalizó el aborto hasta las 12 primeras semanas de gestación, lo que generó que 16 estados de la República modificaran sus constituciones para proteger la vida desde la concepción. A pesar de que estas reformas constitucionales no modificaron las causales legales de aborto, sí han generado un clima de persecución penal hacia las mujeres. Tenemos mujeres presas por abortos, infanticidios y homicidios en razón del parentesco. Asimismo, estas reformas han creado incertidumbre jurídica entre el personal de salud y los operadores de justicia respecto de sus obligaciones. Aunque el aborto por violación es legal en todo el país, el acceso es casi nulo. Las mujeres víctimas de violencia sexual no tienen acceso a la anticoncepción de emergencia, a la interrupción del embarazo ni a la profilaxis de VIH. Finalmente, en el tema del seguimiento a las recomendaciones. En los últimos 11 años, el Estado mexicano ha recibido más de 66 recomendaciones del Comité CEDAW y ha recibido 248 recomendaciones de otros mecanismos internacionales de derechos humanos en materia de derechos de las mujeres. La mayoría de estas recomendaciones permanecen incumplidas y además, el mecanismo de seguimiento establecido por el Estado para dar seguimiento al cumplimiento de la CEDAW no funciona de forma adecuada. Aunado a lo anterior, las instituciones nacionales de derechos humanos carecen de perspectiva de género y no dan seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la CEDAW. Existe en el Estado mexicano una cultura de simulación que elude el cumplimiento efectivo de las recomendaciones y mandatos de la CEDAW. México está en deuda con las mujeres. Esperamos que se exija el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW y que se hagan nuevas recomendaciones que permitan el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta de la CEDAW from the Miguel Agustín Procuárez Human Rights Center. Thank you. In May 2006, in San Salvador, Atenco, 47 women were arbitrarily detained during an abusive police operation carried out by more than 2,000 state agents. The majority of these women were victims of sexual torture, including rape, at the hands of police. Also, in 2006, this committee recommended to Mexico that the perpetrators be punished and that the federal special prosecutor on violence against women have jurisdiction over this case. Instead, the federal special prosecutor compiled a list of more than 30 police ready to be indicted in 2009, but instead of indicting, improperly sent the investigation back to the state level, where state investigators had already officially established in 2007 that they would not investigate for the crime of torture, not even investigate, only for minor crimes. Thus, six years later, not one single perpetrator of the Atenco crimes have been punished. Yet now, before this committee and its response to the list of issues, the state claims that soon new steps will be announced in the investigation. The relevant next steps in the investigation for the past six years have been the physical arrest, trial, and punishment of the perpetrators. This hasn't happened, and the victims and their representatives have no knowledge of any new advances in the investigation. So, if tomorrow the state delegation announces some new action, it will be a blatant, shameful, transparent example of the state's policy of simulation and misinformation and its attempt to manipulate this committee to improve its international image, not to capture, put on trial, and punish the perpetrators of sexual torture used as a tool of state repression in San Salvador Atenco. Therefore, please, members of the committee, ask the Mexican delegation for concrete results in this case, not pieces of paper, not indictments of people whose whereabouts will forever be unknown, concrete advances. For more information, please see the shadow report submitted by Center Pro and the World Organization Against Torture. Thank you.